Ya pasaron varios días del incendio en el edificio 5 del Mercado Central de San Salvador. Son más de 80 comerciantes los afectados. Pérdida variables por comerciante de hasta 100 mil dólares. En las instalaciones se quemó todo, incluido el producto. Ahora están preocupados ya que no saben dónde serán reubicados. Piden a las autoridades que sea una zona donde transiten personas, ya que de lo contrario serían afectados. Algunos compañeros están ahí pensando que podría ser sótano, que podría ser aquí y allá. No sabemos realmente. Que nos digan a dónde nos van a mandar y de acuerdo a eso pues dar nuestras opiniones. Muchos quisieran aquí en el parqueo de San Vicente, otros dicen que les gustaría en la 12 sobre la otra calle, pero la realidad no lo sabemos. Actualmente los puestos que fueron consumidos por las llamas de forma parcial y total están cerrados. Según los comerciantes, la aseguradora ha trabajado en el valuo de las pérdidas, pero temen que no les respondan económicamente. Bueno, hemos perdido muchos de nosotros absolutamente todo. No hay absolutamente nada con qué comenzar ahorita pues necesitamos una respuesta de las autoridades. Nos hicieron el valuo para las cosas, las del seguro. Y hay personas que han perdido más de 150 mil dólares. Hay gente que ha perdido mucho dinero. Yo no, verdad. Lo mío anda por unos 15 mil dólares. Bueno, que la alcaldía nos aporte cierta ayuda. Primeramente, dónde reubicarnos y también alguna ayuda monetaria, porque para volverse a levantar se necesita un empujoncito. Los afectados dicen que una de las versiones es que les facilitarían créditos, pero que aún no tienen nada en concreto. Un informe de Moisés Bonilla.